buenas noches amigas y amigos bueno una jornada que por lo menos en el pinar fue realmente muy muy disfrutables al final no llovió tal cual les dijimos pero bueno dudo que no haya llovido en todo lo que fue el suroeste del país pero bueno alguno me puede avisar fue el pronóstico que habíamos dado no sé si fue tan exacto como estamos acostumbrados pero bueno bueno y estamos acá en avenida a la playa donde cuanto más compras menos gastas amigas y amigos bueno miren qué interesante este prono para esta noche en lo que es el sureste sur sureste del país tenemos chances de alguna llovizna parcial y aislada y atención porque esta madrugada entre esta madrugada y mañana a la mañana va a venir un sistema de alta presión intenso que nos va a dejar como resultado viento mucho viento en toda la franja costera de este a oeste de oeste a este rachas que en lo que es el departamento de maldonado y rocha podrían llegar a los 90 kilómetros por hora así que a estar atentos mañana va a ser un día muy muy ventoso durante el día vamos a tener un sábado muy ventoso hay alguna chance mínima como les digo de alguna llovizna para esta madrugada luego después ya va a mejorar notoriamente mejora notoriamente el tiempo al norte tal cual les avisamos ya la semana pasada mucha lluvia en lo que vimos algunas imágenes del departamento de ribera realmente corría el agua de bote a bote como se dice realmente estuvo muy llovió mucho pero no fue más que eso mucha lluvia y tormenta pero bueno me subieron algunos informes de páginas brasileras que no quiero ni nombrarlas ya saben que me suben informes de otras páginas y directamente son bloqueados de grupo así que por favor no caigan no 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 caigan en esa tontería de hacerlo porque no van a prevenir nada lo único que logran es que sean expulsados y bloqueados de la página verdad que está clarísimo en la regla del grupo así que por favor no me hagan eso bueno así que bueno pronóstico acertadísimo en el día de hoy en cuanto a la tormenta que hubo al norte y no llovió por lo menos en el pinar no llovió del otro lado del arroyo buen sol y mar no sé en el pinar seguro así que bueno realmente una jornada muy muy linda muy disfrutable ahora es una noche fresca pero bastante agradable y como les digo todavía persiste una chance mínima de alguna de algún aguacero en lo que es el sureste del país van a bajar las temperaturas y les repito a partir de esta madrugada se levanta viento y mañana vamos a tener una jornada muy ventosa en lo que es el sureste del país al norte mejora radicalmente buena presencia de sol todavía queda alguna nube por ahí por ribera que ribera artiga cerro largo pero que ya se va a ir esta madrugada mañana van a tener una linda jornada y les repito el episodio de viento es para la franja costera de oeste a este desde colonia hasta rocha bueno no mucho más que eso el domingo de la madre de domingo nuevamente día la madre vamos a tener una jornada con buena presencia de sol un día totalmente diferente al que vamos a tener mañana están avisados que va a estar muy ventoso así que tomen las precauciones del caso ustedes ya saben lo que lo que les digo beso grande a marisa jorge el gurú te quiere el gurú te cuida